Mañana sábado, como cada segundo sábado del mes, vamos a estar en la Plaza 12 de Octubre, en la esquina de Liniers y Rivadavia, tradicional ya esquina para los que colaboran constantemente con la Fundación. Vamos a estar haciendo nuestra colecta de leche entera en polvo instantánea, alimentos no perecederos y pañales. Para las 35 familias que están actualmente asistiendo al tratamiento de la Fundación, así que son 35 niñas, niños y mamás embarazadas que están trabajando con las distintas profesionales, no es solamente trabajar con la nutricionista para ver cómo está la talla y el peso, también hay nutricionistas que se dedican exclusivamente a dar clases en la cocina para que las madres puedan aprovechar todos aquellos alimentos que no están habituados a elaborar, por ejemplo las lentejas que tienen buenos nutrientes y que los niños simplemente no las quieren consumir si no están preparados de otra manera. Así que por eso también el tema de los alimentos no perecederos y los pañales descartables porque como muchos de ustedes saben, Conin tiene dos salitas de jardín de infante y los niños pasan muchas horas allí mientras las madres realizan distintas actividades o esperan su turno para ser atendido por otros profesionales. Así que en eso consiste nuestra campaña, la leche para el tratamiento nutricional, los alimentos para enseñar a las madres y después proveerles, y los pañales porque se consumen dentro de la Fundación durante las horas de estadía de ellos a ellos. Mañana por la mañana, ¿de qué hora van a estar allí los voluntarios de la Fundación? Los esperamos mañana sábado en la Plaza 12 de Octubre, Esquina Liniers y Rivadavia, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, a todos los corazones solidarios que siempre colaboran con la Fundación Conin.